Y esta es una buena noticia, concientizar sobre la responsabilidad que acarrea tener una mascota es la misión de una bogotana que lucha por proteger los derechos de los animales en un municipio huilense. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Una veterinaria bogotana es la voz de cientos de animales maltratados, desamparados y enfermos de pitalito en el Huila. Son atropellados, envenenados, enfermos, son tantos, tantos casos y nos faltan manos, nos falta medicamentos, nos falta alimento, nos falta apoyo constante. En compañía de algunos amigos y miembros de la policía ambiental, rescata animales de diferentes tamaños y razas, que luego interna en este hogar, el refugio Santa Marta. Ella ha sacrificado su vida por los animales, sus sueldos, lo que ella coge, es para comida, para salud, medicamentos, trabajar nuevamente. Cada rincón de esta casa ha sido habilitado por Yolanda para recibir a los más de 300 perros y casi 100 gatos, y así poderles dar refugio a estos animalitos, que de vez en cuando son apoyados por voluntarios de la población. Dedica su tiempo, su energía, su vida, le pone el corazón a los animales y es una obra de destacar. Son más de 12 años en los que Yolanda ha hecho todo lo que esté al alcance de sus posibilidades, para que a estos animales no les haga falta nada. Le ponemos el alma a usar nuestros dones, nuestros conocimientos, nuestra labor aquí es por los animales, por los que no tienen quien los defienda. Para los lavoyanos, el refugio Santa Marta hace las veces del coso municipal, hasta allí llegan las mascotas, que sus dueños no quisieron tener más en sus hogares. Ayudémosle, porque es que hay mucho animal que necesita la labor de ella. Pese a no recibir apoyo oficial, Yolanda seguirá siendo la doliente de una labor, de la que muchos prefieren hacérselo de la vista gorda. Adopten perros de refugios, perros criollos. El hecho de que usted compre un perro en un criadero, un perro de raza, que usted pague por él, le está quitando la oportunidad a este perrito.